Él no está por ti Buena amiga, tímida Él temía Él no está por ti Y será un amor como escondido entre los dos Porque entre gestos y palabras sentiréis que el corazón se para Sin notar el ruido de la gente alrededor Dejando irse los minutos y los días En compañía Ábrale de ti Sin temor a qué decir Dile aquello que ha nacido en ti Y será un amor como queráis vosotros dos Habrá palabras siempre bellas Días llenos de emociones nuevas Homos de mirada enamoradas Que darán envidia al sol de esta tarde Que si le da Pero escúchame Que fácil es hacerse daño Aunque no quiera nadie Cuando el amor está empezando Yo soy un amor como queráis vosotros dos Así es lo que casi las todas en la gloria Es un amor como queráis usted Mi vida, Él no está por ti, el amor naciendo así. Gracias.